¡Uno! ¡Viva! ¡Uno! ¡Viva! El pueblo habanero respondió al llamado de la revolución al igual que en sus inicios, como siempre, con el mismo fervor y entrega. Creo que es lo que esperábamos los capitalinos de la posición del gobierno cubano y de todo el pueblo de la capital en nombre de todo nuestro país. Yo soy de los agradecidos, por eso estoy aquí. Es un acto de reafirmación revolucionaria, como siempre. Nos tiene acostumbrados y formados nuestro comandante jefe. Nuestro comandante jefe nos preparó para este momento. Por esta bandera, tenemos que darlo todo. Por los niños, que es la razón de ser de la revolución. Porque vamos por más, porque somos Cuba y porque somos utilidad. Cuba jamás será tierra de odio. A Cuba, ponle corazón. Expresó el presidente Díaz-Canel y los cubanos presentes demostraron que nada podrá apagar la alegría de este pueblo y su confianza en la revolución. Estoy muy emocionada y es una cosa muy grande. Es todo lo más grande que pueda pasar en nuestro país. Hoy estamos aquí demostrando que Cuba está firme y que no vamos a permitir que ningún otro país venga a apoderarse de Cuba, ni que ningún otro país venga gobernando. Hoy es un día histórico realmente y nos van a criticar por haber hecho esta manifestación en medio de la pandemia. Pero curiosamente los primeros que nos van a criticar son los que han alentado las manifestaciones estas o las expresiones de descontento y en muchos casos de vandalismo en nuestras calles. A veces hasta sin azobuco habían personas. Los mismos que alentaron eso van a ser los primeros que nos van a criticar que en la COVID hayamos hecho este acto. Pero te puedo asegurar que se siguieron todas las medidas de distanciamiento y que se puso hipoclorito para que todo el mundo se lavara las manos. Y pienso que era muy importante hacer un alto y hacer esta manifestación, hacer este acto, esta expresión de apoyo del pueblo cubano a su revolución y a su presidente Díaz-Canel.